Bueno, la ciudad de Mar del Plata combina en estos días la belleza de siempre y además cine, mucho cine. Bueno, un festival clásico, ya se convirtió en la feliz. Clásico y el único clase A que tiene Latinoamérica, por eso es que el Festival Internacional de Mar del Plata es el más importante de nuestro continente, edición número 29, que además está celebrando los 60 años, ya que la primera edición fue en 1954, y una vez más con distintas secciones competitivas, como la de competencia internacional, por la cual las películas compiten por el premio ASTOR, la latinoamericana, la argentina y un montón de actividades más. Y hablando de la sección de competencia internacional, allí una de las películas argentinas que está peleando por el ASTOR es Jauja, protagonizada por Vigo Mortensen, película de Lisandro Alonso, que además viene de competir en Cannes. Y ahora compartimos con ustedes un informe de nuestra compañera Gaby Radice, que precisamente estuvo hablando con el actor, una de las estrellas invitadas de esta edición. Y se está viviendo la 29ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que cumple 60 años. Hay mucho juego de números con ese 2960, de hecho, en el Teatro Auditorium, apenas uno comienza a disfrutar del cine, se encuentra con una gran muestra 2960, que curó nuestro compañero Fernando Martín Peña. Mucho para ver situaciones especiales. Anoche en Mar del Plata se vio al aire libre relatos salvajes colmada la plaza, aquí cerquita del mar y todo el mundo disfrutando de la mejor película del año en cuanto a cine nacional y todo lo que tiene que ver con su repercusión. Muchas películas en cuanto a la apertura de las proyecciones de prensa, tuvimos una presencia estelar. Vigo Mortensen pasó por Mar del Plata para acompañar la presentación de la película en competencia internacional. Jauja, de Lisandro Alonso. No sé, creo que los dos entendemos el tipo de película que hicimos o que intentamos mostrarle al posible público que está ahora a punto de venir porque se estrena ahora el 27, el jueves 27 en Buenos Aires. Veremos, no sé, veremos cómo reaccionan. Lo que sí, creo yo que es un poco obvio que el que esté vivo abre un poco el abanico de posibilidades de un público, si se quiere, un poco mayor al que he tenido con otras películas. Y ojalá que sí sea algo para eso. Lo único que intento hacer es películas que me gusten y que la trate de ver la mayor cantidad de gente posible. No es que hago películas para que me rechacen, digamos, no es... No, no, él es como es y lo que tiene que es diferente a todos los otros directores que conozco y que me encanta, por eso es un honor haber trabajado con él y su equipo. Tiene un punto de vista muy particular y hace algo que es difícil. Hacer una película muy original sin copiar a nadie de ninguna manera obvia, ¿no? y sin tratar de destacar que tiene referencias de cine, de filosofía. Sin embargo, esta película deja al espectador con un cuento muy interesante que te deja con muchas preguntas sin contestar, pero no es que no tenga lógica la película. Tiene lógica, pero la gente se pelea, después un poco discute y eso me parece muy sano. Oiga.